Los saluda Nicolás García Bustos, gobernador del Departamento de Cundinamarca. Quiero recordarles la invitación para que nos acompañen mañana, jueves 11 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en nuestra jornada de actualización de la Ley 2080, la ley que modifica el CEPAC. Contaremos con la participación de magistrados del Consejo de Estado, del Tribunal de Cundinamarca, de jueces de la República, por supuesto siempre, con el compromiso y acompañamiento de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Cundinamarca. Ahí nos vemos. Un fuerte abrazo.